Baruch Atah Adonai, Yolayinu Melech HaOlam, She'akod Nyebit Baruch. Los viernes en la tarde tienen esa tarea de hacer acción social, entonces uno está acostumbrado y son gente sumamente bondadosa, siempre sonriendo, nunca están enojados contigo, todo lo contrario, quieren abrazarte, quieren acercarte de alguna manera, pero eso no fue siempre así. En el siglo XVIII, por ejemplo, en el auge del jacidismo, cuando empezó una de las luminarias más importantes del pueblo judío, que se llamaba el Gaón de Vilna, hizo un edicto, un anatema, género en hebreo, de que no se puede tener ninguna relación con esta gente que se llama jacidim. Él consideró que estaban tergiversando lo que es el judaísmo, porque bailaban mucho, cantaban y no enfatizaban tanto el estudio. Él pensó que eran demasiado místicos, cabalistas y la halajá, que es la ley que el Talmud instruye y que está codificada en el Shunhan Aruch. Eso es lo que tenemos que obedecer y esos cantos, etcétera, esa manera de servirle a Dios no es la correcta. La correcta es a través del estudio y escribió un anatema. O sea, puso a esa gente, las apartó del resto del pueblo judío porque consideraba que eran peligrosos para el futuro del pueblo judío. Había un rabino que se llamaba Katz en Hamburgo, que era un discípulo del Gaón de Vilna y le presentaron el documento que escribió el Gaón poniendo un anatema sobre estos jacidim y le pidieron que él firme ese documento. Él se negó a hacerlo y le preguntaron, pero si tú eres un discípulo del Gaón, ¿cómo no sigue las enseñanzas de tu maestro? Entonces él dijo, mira, hay un episodio en la Biblia que quisiera repetir con ustedes. Un día Dios le dice al patriarca Abraham, toma a tu hijo único Isaac como una ofrenda para mí y suben a un monte y está por sacrificar a su hijo. En el último momento un ángel de Dios aparece y le dice, mira, no le hagas nada a este niño. Todo era solamente para ponerte a prueba, para ver si realmente eres fiel a Dios. Dice entonces este rabino Katz, ¿quién fue quien le dijo a Abraham de que ofreciera a su hijo como un sacrificio? Fue Dios. Entonces, ¿por qué no fue Dios mismo quien le dijo a Abraham en el último momento? No lo hagas, ¿por qué envió a un ángel? Entonces él responde y dice lo siguiente, para matar a alguien tú tienes que tener una comunicación directa de Dios, porque eso es algo terrible, no es reversible, pero para salvar a una persona es suficiente un ángel, un emisario es suficiente para salvar a una persona. Bueno, yo no estoy dispuesto a poner en peligro tal vez la vida misma de estos jazidim debido a este anatema. ¿Quién sabe qué es lo que puede ser el resultado de excluirlos del resto de la comunidad? Dios es el único que puede hacer eso. Un ángel solamente puede dar vida, pero tomar la vida de alguien, para eso se requiere a Dios. Y me hizo pensar de que como muchas veces nosotros estamos dispuestos a aceptar inmediatamente una noticia mala de alguien, un chisme de que alguien cometió adulterio, de que hizo cualquier cosa, estamos dispuestos a aceptarlo. De que hizo una cosa buena, bueno, queremos prueba, queremos ver realmente si es que lo hizo. La verdad es que deberíamos de juzgar a otros con los mismos parámetros con los cuales nos juzgamos a nosotros mismos o queremos que nos juzguen. O sea, queremos que si alguien cree que hemos hecho algo negativo, que haya prueba real, porque antes de juzgar a alguien negativamente debe estar seguro de que eso es lo que ha hecho. Por otro lado, el beneficio de la duda es lo que siempre deberías utilizar cuando juzgas a otra persona. Recuerda eso, por favor.